Música Y muy buenas gente, bienvenidos al canal y bienvenidos de vuelta a un nuevo video de Padding señores Y ahorita estamos jugando con Androxus, un campeón semi un poquito complicado para apuntar y para tener una buena precisión y atinar a todas las putas bandas Pero desde que tuvo un pequeño nerf que hace que ahora dispares más rápido, como que ya no tiene tanto chiste Pero aún sigue un poquito difícil para mi en mi caso Así que bueno, les vengo a comentar un poquito acerca de esta partida, esta partida fue como que la perdimos Estábamos muy bien hasta que nos remontaron, la última ronda la estuvimos ganando muy bien Pero nos ganaron quitándonos todos de ahí, básicamente La partida está muy buena la verdad, es una partida normal y corriente No voy a traerla toda completa porque la verdad para lo que voy a comentar creo que no es muy... No es para tanto, así que pues por eso no puse el otro clip, a lo mejor el otro clip lo voy a poner para un siguiente video O a lo mejor para un futuro, lo sé, no sé, lo voy a usar para otra cosa Así que bueno gente, vengo a comentarles que por fin puedo anunciarles que ya me llegó mi laptop nueva Bueno la laptop que siempre, la buena vamos a decir Pero este al parecer la laptop que tengo ahora es, la verdad es que se ve muy bien el juego Obviamente el juego a comparación de la otra computadora la verdad es que se ve un poco mejor en la computadora nueva que en la otra ¿Por qué? Porque lo tengo todo en bajo pero lo que es en la resolución, lo que es este la resolución del juego Es que está 1400, no, ¿cuánto es? 1900 y algo, o sea, sí está muy bien Pero he tratado de bajarlo pero lo que hace es que se hace unos cuadros negros y me caga y como que no, no me gusta así jugar Así que bueno, este, obviamente vamos a tener un poquito más contenido de Paradis No solo yo, sino con Baimanco que ya saben que Baimanco es una persona que acabo de conocer aquí en Paradis jugando Nos comentó que está grabando, así que ya saben Baimanco, muchas gracias por venir al canal Y pues ya saben que si quieres unos videitos y quieres grabar algo, estás conmigo y podemos hacer lo que tú quieras O grabar lo que es este, un competitivito o lo que sea Este igual su canal lo tiene en la descripción, este igual tanto como la de Luis que ya saben que son amigos desde el principio de YouTube Y Samuel, aunque Samuel ya no se dedique a subir videos pero ahí está su canal Igual el canal de Tecnolatan, ahí lo tenemos, el Tecnolatan se sigue subiendo uno que otro video diario Este, pero ahí está el canal también para que no nos apoyen con un buen suscripción y buen like Así que bueno, contenido de lo que es el contenido acerca del Paradis Obviamente vamos a tener mucho contenido de Paladins Vamos a tener lo que es este, probando campeones que eran muy buenos antes O los que los nerfearon, los que etcétera, ya me entienden ¿no? Los que ya así vamos probando cartas legendarias, vamos probando así cosas O sea, cosas acerca del Paladins y cosas que obviamente les va a ayudar a los noobs O sea, la gente que no sabe mucho acerca de este tema, de Capaladins que entran y dicen Ah, eso sí, pero pues a veces no entienden lo que es este, las cartas, cómo funcionan, en qué carta me ayuda O sea, eso me voy a poner yo a investigar bastante para que ustedes puedan tenerlo para ustedes ¿no? O sea, para que ustedes puedan este, jugar, o sea, para que ustedes aprendan, más bien Igual este, vamos a estar dando recomendaciones de unos campeones que yo use En el caso de Androxus, Androxus es lo que ven que yo me compro ahí abajo Y lo que yo siempre me compro para Androxus Ya que a mí, la verdad, Androxus tarda un poquito más de tiempo las habilidades Aunque hay muchos como el de Makoa, el de Grog Este, y no me acuerdo que otros campeones que tienen, que tardan demasiado sus habilidades Y ahí sí es cuando les recomiendo que compren Cronox Pero, Cronox creo que se llama así ¿verdad? Este, pero la verdad, las ventajas que yo les compro, que son estas Son muy buenas para lo que yo uso ¿no? Obviamente, cauterización para hacer mayor, bajarle la mayor vida que se pueda al enemigo Y lo que es, este, protección de daño directo, obviamente Y, este, no me acuerdo como se llama esa ventaja, la verde Pero, este, ya saben que es cuando disparas, obtienes un poquito de un porciento de vida Como veinte o algo así Así que bueno, ¿qué más puedo comentarles? Que pues obviamente tendremos un poquito más de contenido ya en el canal Tanto de Palenis o de otras cosas Ya sea la, también tengo pendiente lo que es la campaña del DLC De Outclass Wister Lowe, que ya saben que es el DLC Y al que he estado esperando por eso O sea, porque esta compu como es muy buena, si me va a jalar muy bien lo que es el juego Este, creo que ya no hay más que comentar Eh, pues, creo que es todo Así que bueno, aquí me ven con un imparable ya O sea, ya estoy imparable O sea, no me mataba nadie O sea, y yo siempre, y estaba muy nervioso Dije, verga, me van a matar, me van a matar Y ahí estoy como pendejo picando la F Pero hasta que me matan, logran matar O sea, por los nervios, no más bien El Cronas, a huevo Este, muy bien Así que bueno gente, espero que les haya gustado Este, la, espero que les haya gustado este video Eh, la triple que me hice, la verdad es que no me lo esperaba Así que bueno gente, nos vemos a la próxima Un saludo a todo el mundo Y adiós